hola qué tal queridos amigos de youtube mis seguidores un placer inmenso siempre saludarle por este medio soy romney rodríguez administrador del canal aprendiendo con romney donde tenemos una bola de música para todos no hay vuelta floja con esto aquí usted recibe su clase de música totalmente gratis y su tutorial que quiera aprenderse cualquier tema así que te sugiero que si es la primera vez que estás visitando este canal que te suscriba para que no te pierdas ningún vídeo que subamos en el futuro voy a seguir haciendo vídeos de esta categoría y pídanme que siempre le voy a dar lo que ustedes quieran estamos aquí para ustedes así que sin más vamos a bien vamos a trabajar en ese tema no me van a ver la cara como siempre le digo ese tema está con la trabilla en el tercer traste 1 2 3 acá ahí bien colocada y tocamos en sol mayor en sol mayor y el tema hace de la siguiente forma cómo hace eso bien agarramos a sol mayor acá y hacemos segunda segunda y primera de esta forma despacito segunda primero pisamos la primera acá y luego la segunda y luego la primera de nuevo que rápido esas son las notas que un poquito más rápido sonaría así ustedes saben que la velocidad es otra lo vamos a hacer un poquito más despacio entonces cojamos a do acá eso es lo que hace de acuerdo más despacio entonces eso lo hace dos veces y luego de que lo hace dos veces viene y cae aquí cómo hace eso en vez de agarrar a sol aquí que también solo agarramos acá también un octavo aquí y otra octava aquí arranca desde ahí y hace lo siguiente lo ven esas son las notas otra vez qué rápido sería la siguiente forma cómo va esa parte aquí la hace trineada lo ven trineado con estos dedos vamos de nuevo y la otra normal y sale eso es para entrar a cantar ya ahí entra a cantar entonces eso es para entrar a cantar y por ahí se va a cantar bien queridos amigos esto es todo por hoy así que espero que lo practiquen mucho esa base de práctica que se logra todo así que sin más que hablar suscríbete al canal y estamos acá para ayudarte en lo que sea bye